¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! ¿Cómo queda martes? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Skin Club para cumplir un sueño que tengo, 19 cuchillos vanila. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Black! ¿De qué estás hablando? Aquí tenéis en pantalla. Actualmente tengo 14 de los 19 cuchillos que existen en el juego vanila. Y hoy, en este vídeo, vamos a intentar conseguir un par que me quedan. Antes de empezar con este vídeo, quiero recordaros que ha empezado un nuevo evento, Katobis en Magnes, chicos y chicas. Así que vamos a probar las nuevas cajas y además, por primera vez en la historia, cápsulas de pegatinas. Pero como siempre, chicos y chicas, os voy a enseñar cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en sorteos de cuchillos semanales. Y por último, formas de depósito, G2AP que ofrecen más de 200 métodos de pago, skins, criptomonedas. Y por último, tarjeta de regalo que podéis comprar con Paypal, Passivecard y Kingwin. Así que dicho esto, vamos a darle caña, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas del nuevo evento. Os recuerdo, chicos y chicas, como siempre, que cuando hay un nuevo evento, aprovechéis a depositar porque os dan más fácilmente cajas gratis, balance gratis, skins gratis. Por lo tanto, no perdáis la oportunidad. ¡Primer upgrade, chicos! O sea, primer upgrade, perdonad. ¡Primera apertura! 40 dólares y hemos gastado 60. No ha salido del todo bien. Como siempre, cuando hay un nuevo evento, voy a hacer 3 aperturas de cada caja y sacaremos una conclusión de cuál nos ha parecido la mejor. Segunda apertura, chicos y chicas, 46 dólares. De nuevo, perdemos entre 15, 20 dólares. Y por último, la tercera. Espero que nos vaya mejor, chicos y chicas. Tenemos 2 USPs. ¡Está vale, ¿no? ¡137 dólares! Hemos compensado con creces la apertura de antes, por lo tanto, caja recomendada. Vamos con la siguiente caja de 25 dólares cada una. Hemos invertido 125 total y haremos 3 aperturas a ver qué tal nos va. Esta acá me encanta, lo que pasa que dudo que cueste mucho dinero. Son 70 dólares. Hemos perdido 55. Apertura bastante triste. Aquí ahora tenemos que compensar, chicos y chicas. Vamos con la segunda apertura. Que yo creo que va a correr la misma suerte. 52. Bastante peor. Por lo tanto, hemos perdido ya 125 dólares en dos aperturas. A no ser que no nos dé algo exagerado. No vamos a compensar ni de coña. Y efectivamente, esta caja no la puedo recomendar. Ha sido estampada tras estampada. Por último, vamos a probar la de Katowice, chicos y chicas. Winners caja son 80 dólares cada una. Espero que esta nos compense bastante más lo que ha pasado antes. Porque prácticamente... ¿Cómo va esto? 637 dólares. O sea, se hemos ganado 227 en una primera atacada. Vamos a darle otra oportunidad, por supuesto. Son tres en total. Para que veamos si esto es normal. Va a ser que no, porque 318. Mira, y nos dan encima una de Soled Space completamente gratis. Hemos perdido aquí 80. Por lo tanto, aún seguimos en Profit. Y vamos con la última apertura, chicos y chicas. Vamos a ver. Vale. Oye, ¿un cuchillo? ¿Más o menos compensa? 335, tío. Mira, nos van a dar 10 dólares en balance gratis. Lo vamos a canjear. Como veis, chicos y chicas, ya había probado el evento. Pero ni de coña me había ido tan, tan bien. Así que vamos a probar la cápsula de pegatinas. Que a nivel personal no ha funcionado tan bien. Por cierto, la tercera caja. ¿Qué podemos decir de la tercera caja? Yo creo que la primera es la que más os puedo recomendar. Tal como ha ido la cosa. Por cierto, en esta hemos palmado una auténtica barbaridad. La primera súper bien. La tercera de 80 dólares, más o menos. Pero la de 25 no la recomendaría ni de coña. Ahora, chicos y chicas, la de pegatinas. ¿Qué ocurrirá? Vamos al lío. Pero hemos hecho dos aperturas. Una de 12 dólares, una de 8. Esta vale 25. Me da a mí, chicos y chicas, que va a ser un no. Vamos a ver. All of Meister, All of Meister, Stewie. La cápsula de Sticker, sin lugar a dudas, la peor de todas. Por lo tanto, de lo nuevo, la más recomendable está aquí. Luego esta, incluso esta, la tercera. Y la de Sticker, es que yo no lo haría ni de coña. De hecho, voy a vender algunos Sticker hasta llegar a 160 dólares. Porque si no me equivoco, podríamos abrir dos cajas de Katowice Winners. Y con esto, vamos a irnos a los upgrade para buscar, chicos y chicas, los cuchillos vanilla que queremos. Así que vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte en este par. Me da que no. Así que ahora es el turno de los upgrades. Aquí tengo los cuchillos que me hacen falta. Que son el M9, Bowie, Paracord, Mariposa y Garambit. Por lo tanto, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar de menor a mayor valor. ¿Vale? Si no me equivoco, el Paracord y el Bowie tienen que estar más o menos por el mismo nivel. Así que vamos a hacer el primer upgrade. Vamos a empezar con un 62% buscando nuestro primer cuchillo, chicos y chicas. Que, si no me equivoco, va a salir bien nuestro primer cuchillo vanilla. Que vamos a sacar inmediatamente mientras hacemos el resto de los upgrades. Así que le damos aquí, buscando el artículo. Y lo vamos a recibir en los próximos minutos en nuestro inventario. Y ahora vamos a por el Bowie, 135 dólares, chicos y chicas. Así que vamos al lío, vamos con todo. Vamos a poner skins que, como veis, son de muy, muy poquito valor. Por lo tanto, este upgrade va a ser una barbaridad. Tenemos ya 71%. Vamos a darle cañita, esperando que nos salga bien. Y yo creo que, sin lugar a dudas, va a salir bien, chicos y chicas. Así que cuchillo, si no me equivoco, número 16 conseguido. Así que vamos a sacarlo inmediatamente. Por cierto, ya hemos recibido el Paracord. Lo vamos a aceptar ahora mismo, ¿vale? En cuanto hagamos el resto de los upgrades. Turno de, si no me equivoco, Carambito M9. Ambos son muy caros. Ambos son muy, muy caros. Creo yo, personalmente, chicos y chicas, que... ¿Qué os puedo decir? Que no nos va a dar mucho más upgrade. No nos va a dar mucho más upgrade. Pero aquí hemos venido a jugárnosla. Al menos me quiero ir con 3, tío. Al menos me quiero ir con 3. Ha salido mucho derecha, ¿no? Voy a hacer uno más. Un 60% izquierda. Ha salido mucho derecha. Ahora vamos a probar a la izquierda. Creo que va bastante bien. Que no se pase, por favor. ¡Conseguimos el M9! Estoy cagado, tío. Estoy cagado. Y ahora llega el turno de los dos que quedan. Pero es que no tenemos balance para hacer upgrades. O sea, nos tiene que tocar uno, chicos y chicas. Nos tiene que tocar uno que sea una puñetera locura. No está. Pues a lo mejor lo vamos a dejar aquí, chicos y chicas. Y vamos a esperar. Por lo tanto, chicos y chicas, lo que voy a hacer es retirar los cuchillos que hemos conseguido. Y si hay muchísimo apoyo en este vídeo, el próximo vídeo en esta página será consiguiendo los últimos cuchillos que me faltan. Y con esto vamos a despedir el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.